Martin Luther King, ¿sí? Tome en cuenta, por favor, esto, ¿no? La frase de la semana, la semana en la que estamos, para que pueda ser el separador de la semana, ¿no? ¿Sí? Tome en cuenta eso, por favor. A ver, vamos en el tema de hoy. El tema de hoy es la ecuación de la recta, ¿sí? A ver, ayúdame con el concepto. Toma nota, por favor, señor Vermeo. Lea, por favor, ¿qué dice? Leo, dice... Sí, por favor. Eh, ecuación de la recta. Un tipo de ecuación lineal es la forma, es la forma punto-pendiente, la cual nos proporciona la pendiente de una recta. Y las coordenadas de un punto en ella. La forma punto-pendiente de la ecuación lineal se escribe como m y al cuadrado menos y... No entiendo eso. A ver, ahí sería la pendiente. M es la pendiente, ¿no? Quiero explicar. Que es igual a y2 menos y1 divido para x2 menos x1. ¿Sí? Ya. En esta ecuación, m es la pendiente y... y x1,y1. Son las coordenadas del punto. ecuación punto-pendiente. Si se conoce la pendiente m y el punto de la recta corta al eje de las ordenadas, es o v, corresponde a n en la fórmula principal. Ya vista. Podemos deducir partiendo de la ecuación de la recta de la forma. Bueno, listo. Gracias, Bermeo. Muy bien, gracias. A ver, ¿quién me escucha en esa parte? Miren, para calcular aquí la pendiente, ¿sí? Tenemos que tomar referencia esta ecuación que el señor Bermeo nos mencionaba, ¿no? Miren, esa es la ecuación, ¿no? La ecuación en la recta. En la cual se toma como referencia esta ecuación. ¿Para qué? Para hallar la pendiente, ¿no? Donde me explica que m. m significa la pendiente. Ya voy a explicarles en el ejercicio que es la pendiente, ¿no? Aquí, una vez conociendo la pendiente, aplicamos esta fórmula, ¿no? Despejada para poder encontrar la ecuación de la recta. Es decir, en conclusión, en un resumen, ¿se recuerdan que en la anterior clase yo hacía lo siguiente? De la función, yo hacía la ecuación, ¿no es cierto? ¿Sí estamos de acuerdo? En cambio, ahora, de la recta, de la pendiente, voy a hallar la ecuación o la función. Si estamos de acuerdo, voy a hacer el proceso contrario. Muy bien. Vamos al tema nuevamente, regresamos y vamos a poner en práctica esto. ¿Sí? Vamos a poner en práctica. Muy bien. Primer ejemplo, ¿no? Aplicamos zoom que se vea de mejor manera. A ver. El ejercicio menciona lo siguiente. Haya la ecuación de la recta de los siguientes puntos. A es igual a 1, 4 y B es igual a 1, 2. ¿Sí? En esa parte, tenemos que tomar en cuenta los puntos. Miren, ahora me da puntos, no me da la función. ¿Sí? Muy bien. Primer paso que debemos hacer. Vamos a ubicar los puntos de la recta. ¿Sí? Mira acá. En el primer punto, aquí me pide A. ¿Sí? En el cual, tomen en cuenta siempre que el primero es X, ¿no? El primero es X y el segundo es Y. El primero es X, ¿sí? Y el segundo es Y. ¿Sí? Siempre. Primera componente X y segunda componente sería Y. Y así en todos los pares de ordenados. Ubicamos los puntos, ¿no? El punto A. X1, Y4. Miren, estoy ubicado en esa parte, ¿no? X1, Y4. Aquí, miren. Siguiente. Punto B. X2, Y1. X2, Y1. Estoy ubicado aquí. Miren. ¿Sí? Vamos a trazar una recta para poder identificar dónde pasa el punto, ¿no? Miren aquí. No. Miren aquí. Listo, miren. Aquí pasa la recta. ¿Sí? En la cual une los puntos. Sí. Aquí la recta que une los puntos. Es decir, miren. Tomando como referencia dos puntos, yo puedo hallar la ecuación. ¿Sí? Muy bien. Voy a ubicar los puntos. ¿Sí? Voy a ubicar los puntos. Miren acá. El punto A corresponde al 1, 4, ¿no? Entonces, aquí voy a poner punto A, ¿sí? Este par me corresponde a... Vamos. A es igual... ¿Sí? Al punto 1, 4, ¿no? ¿Sí? Listo. Y este punto me corresponde al punto B, ¿no? Que sería... Esto es igual a... 2, 1. ¿Sí? Al punto 2 y 1. Hasta ahí preguntas. Hasta ahí preguntas, señores. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Listo. Ya. Muy bien. Una vez que ya nombré los puntos, ¿no? Ubiqué los puntos aquí en la recta y formando la recta con los dos puntos de referencia. Voy a renombrar esto. ¿Sí? A ver. Como opción, ustedes. Díganme a cuál le llamo punto 1 y a cuál punto 2. Cualquiera. No hay ningún problema en el orden. Al punto A. ¿Le puedo llamar punto 1? Díganme cuál le pongo de manera opcional. ¿Cuál le pongo? A ver. Ayúdame, Chihuano. Bueno, al punto A. ¿Le llamo punto 1 o punto 2? Al punto 1. Ya. Perfecto. Muy bien. No hay problema. Tú quieres al punto A ponerle punto 1. No hay ningún problema, ¿ya? Sí. Aquí vamos a ponerle punto 1, ¿ya? Y por lógica. Entonces, acá sería el punto 2. Sí. Gracias. No hay ningún problema. Entonces, mira aquí. Aquí puedo poner también punto 1 y acá punto 2. No hay ningún problema. El objetivo es, esto es mencionar o darles nombres de puntos, ¿no? Sí. Siguiente. Como ya renombré aquí los puntos, yo voy a dar lo siguiente. Aquí, miren esa parte. En el punto 1. Como es punto 1, y aquí sería X, ¿no? Aquí va a llamarse X1. Sí. Este va a ser X1 y aquí se va a llamar Y1. Sí. Y1. Aquí, como yo le nombré punto 2, entonces aquí voy a llamarle X2. Sí. Voy a llamarle X2 y aquí voy a llamarle Y2. Sí. Miren. Hasta ahí ya di nombres porque yo puse los puntos como referencia, ¿no? Es decir, si yo aquí colocara punto 1, pues aquí sería X1 y Y1. Si aquí colocara yo punto 2, aquí sería X2 y Y2. Hasta ahí preguntas, señores. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Ahora con esto, miren. Tomen cuenta, vamos a aplicar la fórmula. Sí. Mira aquí. M es igual a qué dice Y? ¿Qué significaba M? A ver. ¿Qué significa M? Ya dijimos en el concepto. ¿Qué significaba M? M significa la pendiente. Sí. Vamos a encontrar la pendiente por medio de esta ecuación. Miren. Sí. Muy bien. Vamos ahí. Aplicamos la ecuación. En la cual lo siguiente, M. Ponemos M. Sí. M es igual. Sí. Sería el punto Y2. Sí. Voy a copiar la fórmula, ¿no? Y2 menos Y1. Sí. Esto divido para X2 divido para X2 menos X1. ¿Listos? Miren. Sí. Entonces, miren. Voy a aplicar la fórmula que está estableciendo en el concepto. ¿Sí? Esa es la fórmula para ir a la pendiente. Ahora regresamos del ejercicio para encontrar la pendiente. ¿Sí? Hasta ahí preguntas. No, nada. Perfecto. Muy bien. Mira acá. Aquí reemplazamos valores, ¿no? Sí. Vamos aquí. Entonces, digo lo siguiente. M. Sí. M es igual. ¿Cuánto me equivale a X2? Miren aquí. Aquí miren. Miren 2. Sí, aquí. ¿Cuánto me equivale Y2? Y2. Correcto. Aquí está, miren. Aquí está, ¿no? Sería 2, ¿no? ¿Cierto? Sería 2. Menos. No, Liza, no es 1. Mira, gracias. Perfecto. Sí. Muy bien. No se olviden, ¿no? Y2. Sí. Y2. Aquí está ubicado, miren, Y2 en esa parte, miren. Y2. Sí. Entonces, eso me corresponde a 1. Entonces, en este caso sería 1. Perfecto. Miren. Menos. Y1. ¿Cuánto me corresponde? 2. Sí. Y1. Miren aquí. Y1. Ah, no. Y1 me corresponde a... 4. Correcto, sí. Menos 4. Muy bien. Esto divido, ¿no? Sí. Divido para... ¿Cuánto me corresponde a X2? Miren aquí. El 2. Correcto. Miren, aquí está. ¿Cuánto me corresponde a X2? Me corresponde a... A2. Perfecto. Y menos... ¿Cuánto me corresponde a X1? 1. Miren. Correcto. Me corresponde a... A1. Muy bien. Listo. Hasta ahí. ¿Qué hice? Reemplazar valores, ¿no? De la fórmula. Con esos valores que ya encontré, ¿no? Que me da como referencia para empezar el ejercicio. Muy bien. Reemplazamos valores. Entonces, digo, M es igual... Sí. M es igual... ¿Cuánto es 1 menos 4? Menos 3. Perfecto. Menos 3. Y esto divido para... ¿2 menos 1? 1. Es 1, ¿no es cierto? Y esto resuelvo, ¿no? Entonces, digo lo siguiente. M es igual, ¿no? M es igual... Signos. Menos por más... Menos. 3 por 1. 3. 3. Perfecto. Entonces, miren acá. Esta es la pendiente. Entonces, miren. La pendiente del ejercicio. Es decir, en este caso es menos 3. ¿A qué me refiero con la palabra pendiente? Es decir, miren. La inclinación que lleva la recta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la pendiente. Muy bien. Ahora, con esta pendiente que hemos encontrado, vamos ahora sí a encontrar la ecuación que nos lleva a esta línea recta. ¿Sí? Muy bien. En la cual, en el concepto igual está establecido, ¿no? Que aplicamos la siguiente fórmula. ¿Cuál es la fórmula para aplicar la pendiente? Mira acá. Vamos con esa parte, miren. ¿Sí? Una vez que encontramos la pendiente, aplicamos esta fórmula. En la cual dice, Y menos Y1 es igual a la pendiente que multiplica a X menos X1. ¿Sí? Vamos a aplicar la misma fórmula. Muy bien. Y voy a hacer lo mismo, ¿no? Y aquí digo, Y es igual. Sí, perdón. Y menos Y1. Sí. Menos Y1. Esto es igual a... A la pendiente que es M. Sí. M que multiplica a... X menos X1. ¿Sí? Mire ahí. Perfecto. Perfecto. Sí. Aplicamos bien la fórmula. Sí. Una vez que encontramos la pendiente, aplicamos esta fórmula. Sí. Ojo, no se olviden esa parte. Muy bien. Ahora sí. Vamos al ejercicio y reemplazamos valores. Muy bien. Primero. Aquí, Y. ¿Tengo un valor de Y aquí? ¿Algún valor de Y? No. Perfecto. Como no tengo valores, dejo lo mismo, ¿no? Los dejo como Y. Menos. ¿Tengo un valor de Y1 aquí? Sí. ¿Cuál es el valor de Y1? Cuatro. Correcto. Sería el cuatro. Muy bien. Sería el número cuatro. Perfecto. Esto es igual. ¿Cuál es la pendiente? Menos tres. Perfecto. Miren, aquí está la pendiente, ¿no? No se olvide esa parte, ¿no? Entonces, la pendiente en este caso sería menos tres. Sería menos tres. ¿Sí? Y esto multiplica. ¿Tengo un valor de X aquí? No. No. Entonces, como no tengo valor, dejo como X, ¿no? Y menos X1. ¿Tengo un valor de aquí de X1? Sí. Ya. En este caso sería uno, ¿no es cierto? Sería uno. Muy bien. Perfecto. Resolvemos, ¿no? Sería Y menos cuatro. Sí. Menos cuatro. Esto es igual a... Miren, aquí tengo multiplicación propiedad distributiva, ¿no? Tres por X sería tres de X, ¿cierto? Tres de X. Vamos con los signos. Menos por más, menos. Siguiente. Menos por menos, da más, ¿no? Y tres por uno, me queda tres. Sí. Miren. Resolví una multiplicación aquí, ¿no? Resuelvo, ¿no? Aquí, miren. Aquí el objetivo es despejar Y. Y debe quedar solo, ¿no? Miren acá. ¿Qué voy a hacer? Y es igual, ¿sí? Es igual a menos tres de X. Sí. Menos tres de X. Más tres. Más tres. Entonces, el menos cuatro, como está listando, pasa a sumar con más cuatro. Listo. Miren, aquí despejé la Y, ¿no? Ahora sí, mi respuesta es Y es igual. Sí, menos tres de X. Menos tres de X. ¿Cuánto es más tres y más cuatro? Más siete. Perfecto. Entonces, miren. Esta es la ecuación de la recta, miren. Pues, miren. En este caso, Y es igual a menos tres de X más siete. Cuando yo grafico esa parte, me va a quedar esta recta pendiente. Miren esto. Sí, entonces, miren. Aquí volvemos a hacer nuevamente el proceso anterior. Aquí, en esta ecuación, ¿qué hacemos? Hacemos tabla de valores. Ponemos X. Ponemos Y. Damos valores, ¿no es cierto? Y aquí ponemos menos dos. Y aquí ponemos menos uno, ¿no es cierto? Y haciendo esto, volvemos a este proceso. Encuentro de la gráfica. ¿Sí me van a entender hasta ahí, señores? Sí. ¿Estamos de acuerdo? A ver. A ver, te escucho. Te escucho. ¿Quién preguntaba? No, licenciado, estaba firmando de que ya... Listo, gracias. Bravo. Muy bien. Ahora comprobemos en el GeoGebra, a ver si es correcto lo que hicimos, ¿no? A ver, grábase en esta parte, ¿no? ¿Sí? Ah, no se te da una cosa. El Y. ¿A qué es igual el Y? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Lo que les dije en esta parte. F de X sería igual a qué? A menos 3 de X. ¿Sí? A menos 3 de X más 7. Miren. Entonces, miren, esta es la función. ¿Sí? Miren, hemos encontrado la función. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero, a ver, grábase en esta parte, sí, grábase en esta parte para poder graficar en el GeoGebra, ¿no? Muy bien. Nos grabamos eso que dice F entre paréntesis de X igual menos 3 de X más 7. Correcto. Sí. Listo, pasamos al GeoGebra, ¿ya? Voy a dejar de compartir y voy a compartir la pantalla del GeoGebra para que puedan verificar la información, ¿no? A ver, aquí. ¿Pueden visualizar ahí? ¿Me confirman? Sí. Sí, dice. Perfecto. A ver, dígame la función. Menos 3 de X. A ver, una función, usted pone completo, ¿no? Pone F, F de X. F entre paréntesis de X. ¿Es igual a qué? Menos 3 de X. Ya. Más 7. No me acuerdo. Nada más 7. Perfecto. Miren ahí. Voy a dar Enter, ¿no? Miren. Hemos encontrado la recta. Miren, esa es la función que pasa por la pendiente. Miren. Sí. Miren. Pasa por el punto 7 y pasa por aquí al lado del 2. Miren. Sí. Pues miren, esa es la ecuación de aquí. Miren, esa es la ecuación. Para que pueda visualizar aquí. Miren. Esa es la ecuación. Miren. Esa es la función. Y esta es la línea que representa la función. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Muy bien. Tómense en cuenta que pasa por el punto 7. Miren. Por el punto 7 y pasa al lado del 2. Vamos nuevamente a verificar si es verdad eso. Voy a dejar de compartir y vamos nuevamente a la pantalla principal que estamos trabajando. Ahí pueden visualizar. Sí. Miren. Se dan cuenta que pasa por el punto 7 por aquí casi y aquí pasa al lado del 2. Entonces miren, quiere decir que la gráfica sí está aproximada, ¿no? Claro que no está exacta, pero sí aproximada porque no es tan perfecto como en GeoGebra esa hoja de cálculo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Muy bien. Bien, siguiendo ese ejercicio, vamos a aplicar un nuevo ejercicio, miren. Sí. En el cual tengo lo siguiente. Haya la ecuación de la recta de los siguientes puntos. A me equivale a 2 y menos 5 y el punto B a 6 y 1. ¿Sí? Entonces miren, vamos ahí graficando y vamos verificando el ejercicio a ver cuál es la ecuación. Primero, ¿cuál es la pendiente y cuál es la función de estos puntos? ¿Sí? Muy bien. Ahí les dejo para que tomen referencia y vamos conmigo trabajando, ¿ven? Vamos paso a paso, ¿no? El ejercicio. A ver. Primer punto, ¿qué debo hacer ahí? Ustedes me van a guiar, ¿la ven? Graficar los puntos. Perfecto. Primer paso, graficar los puntos, ¿no es cierto? El punto A sería x2, ¿no? x2 y y menos 5 sería acá abajo, ¿no es cierto? Sí, estaría aquí el punto. Perfecto. Siguiente punto, el punto B, x6, ¿sí? x6 y 1. Estoy ubicado aquí, ¿no es cierto? Miren. Sí, entonces con esto voy a formar yo una recta. Sí, una recta que pase por los puntos, miren. No, falló. Sí, vamos a decir por acá, miren. Sí, miren. Esta recta pasa por los puntos, ¿sí? Que estoy aquí mencionando. Muy bien. En el cual, vamos a renomar los puntos, ¿no? A ver. Primero. Primer punto, miren acá. El punto A, ¿cuál es? Este encuentro, ¿no? En el cual aquí voy a llamarle A, ¿sí? A es igual. A es igual a 2, ¿sí? 2 punto y coma 5, ¿no es cierto? Muy bien. Y el punto B, ¿qué sería? Menos 5, Liza. A ver, menos 2. Gracias, sí, menos 5. Listo. Y aquí sería B, ¿no? Sería el punto B es igual a... Sí, es igual a 6 y 1. 6 y 1, miren. Listo. Sí. Entonces, miren, aquí estoy renomando los puntos. Punto A y punto B, tal como es aquí, ¿no? Ahora ustedes, vamos a renombrar los puntos. Vamos a ubicarle cuál es punto 1 y cuál es punto 2. Vénganme ustedes, ¿a cuál le colocamos? Punto 1 y cuál es punto 2. Al lado, punto 1 y al B, punto 2. Ya, vamos aquí. Al lado le llamamos punto 1. Sí. Perfecto, ya. Al lado le llamamos punto 1 y al B le llamamos punto 2, ¿sí? No hay ningún problema en el orden, ¿no? Sí. Aquí le llamamos punto 2. Listo. Punto 2, miren. Listo. Aquí vamos, en cambio, ya a renombrar los puntos. Sí. Entonces, miren aquí. Aquí va a llamarse, como es punto 1, ¿la? Va a llamarse X1. Ya. X1. Y aquí se va a llamar... Y1. Sí. Como es el punto 2, aquí se va a llamar X2. Sí. X2 y aquí se va a llamar Y2. ¿Listo? Sí. Ahora sí, como ya tengo renovados los puntos, vamos a aplicar la fórmula. ¿Qué me hace cuál es la fórmula? Porque ya me olvidé. ¿Cuál es la fórmula? ¿A qué es igual a P? M igual... ¿Ya? ¿A qué es igual? Y2 menos Y1. Perfecto. Y2. Menos Y1. Muy bien. Dividido para X2 menos X1. Perfecto. Entonces, aquí sería X2, ¿no? El punto X2... Menos... X1, ¿no? Sí. Esa es la fórmula de la pendiente, ¿no? Entonces, miren. ¿Qué significaba la M? Pendiente. Correcto. M significa la pendiente. Muy bien. No se olvidó esa parte. Muy bien. Entonces, esta es la fórmula para hallar la pendiente, ¿no? Vamos a hallar. Sí. Como ya tengo la fórmula y tengo ya los puntos ya renombrados, vamos a reemplazar valores. Sí. Sí. En el cual tengo lo siguiente. Vamos a ver aquí. M es igual... Sí. ¿Cuánto me equivale a Y2? Uno. Mira aquí, sí. Y2 me equivale a uno. Sí. Y aquí sería uno. Menos. ¿Cuánto me equivale a Y1? Menos 5. Mira aquí, correcto. Sí. Me equivale a menos 5, ¿no? Sería menos 5. Aquí, como es negativo, voy a poner un paréntesis, ¿no? Porque tengo doble de signo negativo, ¿no? Y aquí esto divido para... Sí. Vamos aquí. ¿Cuánto me equivale a X2? Seis. Sí. X2 me equivale a... A seis, ¿sí? Me equivale a seis. Menos. Vamos a hacerle bien el menos, ¿no? ¿Cuánto me equivale a X1? A dos. Miren, aquí no. X1 me equivale a... A dos. Perfecto. Muy bien. Entonces, aquí, M es igual... M es igual... Sí. Vamos a resolver. Aquí me quedaría uno. Menos por menos da más, ¿no? Sería más 5. Y esto divido para... 6 menos 2, 4, ¿no es cierto? Entonces, aquí, M es igual... Sí. Uno más 5 sería 6, ¿no? 6 para 4. Listo. Entonces, aquí, M es igual... M es igual... Puedo dividir o simplificar, ¿no? La mitad, 3. Y la mitad sería 2. Y si divido... Bueno, pongamos como fracción, ¿no? Sería 3... Medios, ¿no? Lo puede poner como fracción o como decimal, ¿no? No hay ningún problema ahí. ¿Sí? En el cual sería 3 medios. Si lo hago eso a decimal, sería a 1,5, ¿no? Queda lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la pendiente, usted le puede llamar 3 medios o 1,5, que es lo mismo, ¿no? No hay ningún problema en esa parte. Muy bien. Ahora sí, una vez que ya llegué a la pendiente, ¿qué hacemos ahora? Sacar la ecuación. Ya, la ecuación. Perfecto. ¿Y cuál es la ecuación? Ya me olvidé yo. ¿Quién me hace acuerdo de la ecuación? A ver, Y... Perfecto, ¿no? Aquí sería Y... Primero, ¿no? Paréntesis. Sí. Y... Menos... Y1. Perfecto. Cero paréntesis. Esto es igual a... M... Correcto, que es la pendiente. Muy bien. Por... X... Menos X1. X1. Muy bien. Listo. Muy bien. Una vez que ya reemplacé valores, no, le tengo la fórmula, ¿no? Voy a reemplazar valores ubicando en esos puntos, ¿no? Pregunta, ¿tengo el valor de Y? No. No, no tengo el valor de Y. Entonces, dejamos el Y intacto, ¿no? Sí. Y... Menos. Y1. ¿Cuánto me equivale a Y1? A menos 5. Aquí sería, miren, sería menos 5, ¿no? Menos 5. Muy bien. Esto es igual a... La pendiente. ¿Cuánto me equivale a la pendiente? 1,5. Ya, perfecto. Vamos a 1,5, ¿ya? O 3 medios queda lo mismo, no hay ningún problema. Sí. ¿Y esto qué multiplica? ¿Tengo el valor de X? No. No. Y menos... ¿Tengo el valor de X1? Sí. Ya. Me equivale a 2, ¿no es cierto? Me equivale a 2. Perfecto. Y cierro pares. Muy bien. Resuelvo, ¿no? Aquí me quedaría Y. Menos por menos, da más, ¿no? 1 más 5. Esto es igual, ¿no? Multiplicamos. 1,5 por X sería 1,5... X. Sí. Siguiente. Más por menos, menos. 1,5 por 2 sería... 3, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Aquí despejamos Y, ¿no? Y debe ejercer solo. Entonces, aquí Y es igual... Sí. Y es igual a 1,5... X... Menos 3... Y el más 5, como está sumando, pasa al estar, ¿no? Exacto. Sí. Muy bien. Y aquí Y es igual... Y es igual a 1,5, ¿no? 1,5X... Menos 3... Y menos 5 es igual a menos... 8. 8. Perfecto. Muy bien. Entonces, miren. Esta ha sido... La función, ¿no? Usted no se olvide que puede reemplazar Y por... Para que esa función sea F de X, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Muy bien. Grávese en esto, por favor, y pasemos a la geogebra para comprobar, ¿no? Grávesen de igual manera la data, por dónde pasa, por los puntos que pasan, ¿no? Y vamos a graficar esto, a ver si es verdad. Sí. Muy bien. Vamos a la geogebra. ¿Me confirma si pueden visualizar ahí? Aún no, se está cargando. Ya, dicen. Perfecto. Muy bien. Dígame la función. Y igual... Ya. 1,5X... Ya, a ver. Aquí, en la geogebra, no coge decimales. Hagamos la fracción, ¿ya? En la cual sería... 3 medios, ¿no? 3 medios... Ya. ¿Qué más decía? X... Menos... Menos... 8. Muy bien. Miren aquí. Aquí de entrada estoy colocando los valores, ¿no? Igualmente. Miren. Por donde pasan los puntos. Verificamos. ¿Sí? Yo recuerdo que me daba este punto, miren. Me daba este punto. Me daba el punto 6, 1, que está aquí. Y me daba el punto... Menos 5, ¿no? Aquí. Miren. Con esos dos puntos, yo pude encontrar la recta, miren. Sí. Entonces, miren. Aquí están los puntos, ¿no? Pero eso se va de infinito y puede haber más puntos, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo te pongo un ejercicio. Quiero, ¿ya? Te pongo aquí. Yo te doy este punto, mira. Te doy el punto... El menos 8, ¿no? Aquí ese punto. Y te doy el punto... Este punto de aquí. Te doy los, mira. Sí. Entonces, tú puedes hacer también... Puedes tú también encontrar la ecuación tomando como referencia estos puntos de aquí. Igual. Sí. Mira estos puntos. Este punto y el punto de acá. En cambio, ahora... ¿Cómo encontramos ahora la pendiente o la recta? ¿Cómo encontramos? Con este punto, miren. Este punto que me dio aquí y con ese punto. ¿Sí? Con cualquier punto podemos encontrar la misma recta. Es decir, esto. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estamos claros, no? Sí. Muy bien, señores. Entonces, vamos aquí al ejercicio nuevamente. Y vamos pasando aquí al ejercicio. Entonces, miren. Esta es... En conclusión, ¿no? Esta es la manera de encontrar la ecuación de la recta. Miren, para que usted tenga un concepto claro de lo que manejamos, ¿no? Entonces, le dejo aquí la pantalla principal para que pueda verificar toda la información que hemos trabajado el día de hoy. Y en el cual no se olviden, ¿no? Que este video igual le voy a subir a la plataforma para que tenga la idea clara. Si quiere volver a revisarlo, lo revise el video. No hay ningún problema. Está en la plataforma y así pueden tener un concepto más claro del tema. Sí, señores. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Liza. Sí. Sí, Liza. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No.